Este es un negocio familiar, trabajo con mis hijas, soy madre de ocho hijos, entonces yo tengo que ayudar en estudio, en alimentación, en vestuario, todos mis hijos y me encanta, me encanta. Hoy vamos a preparar el camarón al ajillo porque es un platillo más fácil, más rápido de hacerlo, es muy rico y no nos va a llevar mucho tiempo. Los habitantes de Puerto Quito se dedican principalmente al comercio, la ganadería, el turismo y la agricultura. Este cantón, ubicado al noroccidente de Pichincha, colinda con las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo. Gracias a ello, posee sabores exóticos, en su mayoría costeños. El camarón al ajillo va con ajo picado, pimiento, lo refrio con mantequilla, lleva ají, lleva pimienta y crema de leche. ¿Y el camarón? Un golazo, el pimiento, mantequilla. Pongo a refritar esto. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. También el picantito, hay gente que le gusta un poquito más, otro un poquito menos. Un poquito de hierbito. Le voy a hacer delitos, que vean. Le voy a hacer delitos, que vean. El camarón refuerza la protección contra enfermedades cardiovasculares, a la vez que estimula el sistema inmunológico. Es alto en proteína, medio en hierro y bajo en grasas. Visita Puerto Quito, disfruta de la naturaleza y degusta su gastronomía. Sigue recorriendo con nosotros los sabores y aromas de pichincha. Gracias. 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 Gracias.